ya perdió su efectividad y eso ha ocurrido en términos de que si miramos lo que ha pasado en los dos últimos años nada más, podemos advertir por ejemplo de lo que a mí me parece importante es que el año pasado se nos mataron 11 trabajadores en accidentes laborales, la productividad se nos ha caído en un 35% en estos 10 años. Si comparamos los ingresos de la gran minería del año 2014 con el 2016 hay 10.000 millones de dólares de diferencia y esos son indicadores que para mí son suficientes evidencias como para poner este punto de advertencia de que ojo, tenemos que cambiar la forma de hacer minería porque los tiempos han cambiado y particularmente los profesionales, los que estamos en la minería, tenemos que darnos cuenta de que el mundo avanza pero tan rápido que si nosotros no curamos el paso, el mundo nos va a pasar por el lado. Y eso es lo que más me preocupa. Yo estoy a punto de publicar un libro que se llama ¿Por qué cambiar la forma de hacer minería? Y es básicamente un manual de ayuda para profesionales como yo de manera que podamos prestigiarnos en este proceso de transformar lo que es hoy la minería con lo que debiera hacer, de manera de que seamos líderes en la industria, en la industria multinacional del cobre y también que sigamos siendo el motor de eso.